Muchas gracias Victoria. Bueno, seguimos con más propuestas infantiles. Estoy acá con los actores de Festival Hondo, acá en la CJ. Voy a saludar a Richard, a Fabiana y a Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, súper bien. Muy contentos de que vengas y de invitarlos a todos. Bueno, invitemos a todos aquellos que están mirando y quieran acercarse a ver esta obra. ¿De qué se trata? Bueno, Festival Hondo es un festival en el que tenemos en este momento tres obras que vamos a hacer esta semana y la que viene. Olegario, Julieta que plantaste y una Pindó, las preferidas. Así que no se las pueden perder. ¿Cuánta gente? ¿Qué despliegue? Porque, por ejemplo, ya estamos viendo ustedes que están todos preparados, metidos en sus personajes. ¿Con qué se van a encontrar aquellos que vengan? Y bueno, se van a encontrar con una puesta en escena en 3D, digamos, de los clásicos cuentos de Susana o la Hondo. Nosotros justamente hoy es un cambio de obra, hoy vamos a hacer Olegario, así que vinimos temprano porque estamos modificando la escenografía para aprontarla toda para Olegario. Ayer fue una Pindó y después tenemos sobre el fin de semana Julieta que plantaste. Clásicos de Ola Hondo. Una propuesta muy variada. Contanos un poco sobre tu personaje. Bueno, ahora estoy vestida de la hormiga, de una Pindó, que por cargar su hoja se pierde. Los niños ya conocen todos el cuento. Así que este es el vestuario de una Pindó. ¿Por acá? Y yo estoy vestido de Antunes, que soy otra hormiga, pero de Olegario, de la obra de Olegario, que ando con la reina, que soy como el guardaespalda de la reina. Soy la hormiga obrera. Muy bien. ¿Y vos? Yo soy el zorro de Julieta que plantaste, que en realidad no habla así. El zorro habla un poco así. Hola Julieta, ¿cómo estás? Pero soy el zorro. No sé si me ven todo peludito. Bueno, vamos a decir un poco los horarios. Quiero decir que nunca había entrado a esta sala de la CJ. Está muy linda. Tiene unas butacas preciosas. Preciosa, muy calentita también. Digo, porque cuando hace frío está bueno llevarlos a un lugar calentito. Este es un lugar súper ameno. Tiene un hall muy abierto y tiene una sala muy cómoda. Para nosotros también muy cercana, que se puede ver todo realmente. Exactamente. Mirá, las obras, si entran al arcaza.uy, ahí pueden encontrar, porque como son tres obras, se van cambiando. Por ejemplo, hoy empezamos con Olegario y va a ser tres días. Después viene Julieta que plantaste, que son jueves y viernes, y después vuelve una pindó. Y después se vuelve a repetir el ciclo, como todo. Y son en esta semana a las 15 y a las 17 horas. Y la semana que viene, que no sabemos si hay vacaciones o algunos tienen vacaciones y otros no, ahí hay solo una función de las 15 horas después del feriado del 18 de julio. Así que entren a consultar. Hay que entrar y ver todas las retrasas. Porque hay varias obras y varios horarios. Y las entradas están en la web de Red Tickets. Ahí se pueden conseguir las entradas, que también ahí chequean bien los horarios. Buenísimo. Yo les quería pedir si antes de despedirnos, ustedes en vivo nos pueden regalar un pedacito del show. Ah, pero claro. Vamos a hacer una canción. Me encanta. A ver. Es la canción que termina una pindó. Y es así. Muy bien. Fiesta en la playa, bailando bajo la pindó. Todos moviendo las patas, fans, salsa, reggae y rock and roll. Y ahora vamos a bailar hasta el amanecer. Y mañana, la mañana, traerá otra canción. Esta historia ilusoria ya se acabó. Buenísimo. Un lujo. Muchísimas gracias y ya invitamos a todos aquellos que están viendo que puedan venir. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias a todos. Nos despedimos desde acá. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia.